Continuando con la información desde el parque central donde se está llevando a cabo una casa abierta por parte de la unidad educativa Albert Einstein, vamos a visitar varios stands para que nos comenten acerca de los temas que hoy están dando a conocer. Muy buenos días, tengo el gusto de dialogar con Rubén Albier. Coméntame acerca del tema que están poniendo. Bueno, estoy exponiendo acerca del alcohol, que el alcohol es una droga muy utilizada a nivel internacional y también consumida en las sociedades. Ya a causa de esto, varias personas, chicos, adolescentes prueban el alcohol a muy temprana edad y a gran cantidad. A producto de esto, los chicos están sufriendo por etapas muy, muy graves y todo eso. Y también el alcohol ya sabemos que nos causa es la muerte de las neuronas, provocando que no tengamos una buena, tomar buenas decisiones de eso. Y las personas alcohólicas sufrimos de euforia, sufren de euforia y son un poco violentas. Entonces, las causas acerca de esto le puede redactar más mi compañero, que me enseñe atención. Muchísimas gracias, importante tu información y es importante también recalcar que esto es valioso para los jóvenes. Y continuamos a otro de los stands que también se ha ubicado acá con el tema salud física y psicología y decir no a las drogas. Vemos aquí a los estudiantes también de esta unidad educativa que están siendo parte de esta información que le están dando al público. Coméntenos acerca del tema. Mi tema es sobre el opio, es la sustancia más antigua en el mundo. Esta sustancia apareció 3.500 años antes de Cristo. Y los utilizaban en unas culturas amilónicas y también los utilizaban para dormir a los niños cuando estaban enfermos. Algo muy importante que le están dando también a los jóvenes a concientizar que por favor no consuman este tipo de sustancias. Ajá. Así como usted ha dicho, es muy malo para nuestra salud y altera nuestra forma de actuar frente a los demás. Estas han sido expresiones de otros estudiantes de la unidad educativa alberencer. Si continúan, si continuamos vemos allá otros espacios que también están dando información similar. Es decir, en este tiempo actual, no a las drogas, con diferentes mensajes. Vemos que también han preparado una obra teatral en la que el público fue deleite. Acá desde las instalaciones del parque central, como lo repito. Varios estudiantes han congregado y de la misma manera, ciudadanía en general está siendo parte de esta exposición que trae un tema muy importante, el no consumo de drogas en la juventud. Con esta información volvemos a...